Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota, puede vencer la sequía ¿Y para qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué? Si sufrir, ¿pa' qué? Si hacías la vida, hay que vivir la ley Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a raír, voy a bailar, vivir mi vida Oh, Sarah's a Wilson He taught me how to dance.